hola bienvenidos a estar de nuevo, que vamos a hacer hoy chicos, vamos a hacer unos buñuelos rellenos de bocadilla listo, no es una receta normal que ustedes suelen hacer en la casa que necesitamos, tienen la capaña por este lado entonces necesitamos mantequilla, listo, leche, huevos por este lado almidón de maíz, almidón de yuca listo dentro de esto yo pese el polvo para hornear y ahorita les digo cuáles son los ingredientes principales y cuáles son los gramados y por último el bocadillo previamente cortado en cubitos, listo lo primero que tenemos que hacer, primero vamos a ponerle el tazón donde tenemos previamente el queso rallado y le mezclamos el azúcar y la sal ¿por qué motivo? porque esto va a empezar a sacar el líquido que tiene el queso costeño importante para los buñuelos, no tener un queso costeño que sea demasiado salado que podemos dar a cambio del queso costeño, el queso caqueteño listo, entonces vamos a adicionar dos huevos, uno por uno, para asegurarnos de no dañar la preparación y empezamos a amasar o a intensificar la mezcla, entonces incorporamos al huevo todo el queso se va a empezar a pelmazar, como ven acá se hace una masa, ¿cuál es el objetivo? fundir el queso con las manos incorporándole calor después de esto le vamos a adicionar nuestra mantequilla previamente derretida, listo ojo, no la puedo adicionar caliente porque lo que hago es quemar el huevo o cocinarlo en su defecto listo, tiene que ser una mantequilla que ya esté derretida y que esté previamente fría repito, si echamos la mantequilla caliente cocinamos el huevo, pues hacemos unos pericos, no es la idea entonces vamos amasando, vamos amasando, incorporamos bien, nos aseguramos de que toda la mezcla esté homogénea y primero agregamos el almidón de yuca, después el almidón de maíz, ¿por qué? porque el almidón de yuca tiene la facilidad de no aglutinarse tan rápido como el almidón de maíz listo, vamos incorporando y vamos a notar que nuestra masa, muy bien en la redundancia, se empieza a aglutinar y amasar en este momento yo le tengo que empezar a adicionar más fuerza de ser necesario se puede adicionar almidón de yuca y almidón de maíz invirtiéndose de ser necesario, de no ser necesario solamente quédense por la receta más adelante colgaremos la receta listo, incorporo ahora mi almidón de maíz ¿qué va a pasar? automáticamente ya se va a empezar a secar listo, es normal para eso le vamos a adicionar la leche ¿cuánta leche le tenemos que adicionar? eso va a depender de la cantidad de masa que nosotros vayamos a tener ¿cuál es el objetivo de esta masa? si se acercan y pueden mirar acá ven una masa que se ve grumosa listo, pero consistente la idea es amasarla y quebrantar esos pedazos de queso que no queden esos pedazos de queso grandes si se dan cuenta es una masa que está dura ¿como la alijero profesor? la adiciono la leche un poquito solamente es para alijerar la masa y seguimos mezclando listo una vez el mejor a la mezcla procedemos a sacar la masa al mesón listo ojo chicos, es importante tener en cuenta una mano limpia una mano suza listo ¿por qué? porque con esta mano la limpia yo tengo mi tazole y con la otra estaba amasando adicional si yo tengo que ponerle algo a mi masa puedo hacerlo fácilmente con la mano seca listo mi masa está muy líquida listo necesita un poco más de consistencia ¿como lo logramos? adicionándole un poquito en una esquina de almidón de maíz y en otra esquina almidón de yuca recuerden que les dije que tocaba alternar ¿por qué? porque si yo le adiciono mucho de algún de este o mucho de este puede que no me inflen bien los puñones con la mano seca espolvoreamos un poco de pecula y de almidón encima de la masa y arrancamos a la masa repito el objetivo es poco a poco ir incorporando entonces el objetivo también es como dije al principio hundir el queso ojo si quieren pueden quitarse los relojes para más comodidad y cogemos un poquito de almidones y vamos a incorporar el objetivo de la masa es que no se me aglutine tanto ni tampoco se me separe tanto que no quede una masa tan líquida ¿por qué? porque al quedar una masa líquida corremos más el riesgo de que el buñuelo se reviente tomamos un poquito de almidón vamos jalando como sé si mi masa está bien si yo cojo un poquito de almidón y me limpio las manos voy a poder lograr hacer una arena ¿listo? eso que quiere decir que mi masa está demasiado húmeda ¿listo? y tengo que incorporar el resto del aperto ojo repito no tiene que ser una masa en su totalidad seca sino más bien un poco húmedo pero también consistente si se dan cuenta aquí en el mesón esto es la grasa la mantequilla y la grasa que tiene el queso entonces a medida que yo amaso por ejemplo esta masa voy derritiendo ese queso y esa grasa entonces a más calor miren puedo hacer una bola y se sostiene es decir que queda bien hecho ¿listo? continuamos amasando incorporando bien la mezcla y después vamos a empezar con el armado una vez realizada nuestra masa ¿listo? vamos a poner un poquito de masa con un buñuelo pico y pico miren un poquitín lo hacemos una molita y vamos a fritarlo vamos a probarlo ¿listo? ponemos por aquí bien y dejamos que vaya flotando el solito ¿listo? la temperatura de un buñuelo tiene que estar aproximadamente entre 140 y 160 grados ¿por qué? porque si usted lo deja más alto de esa temperatura lo que hace es negrearlo no lo va a cocinar por dentro lo dejamos ahí y vamos a empezar a pesar el resto de las bolas entonces por este lado tenemos nuestra masa y por este otro lado tenemos nuestro bocadillo previamente cortado en cuadritos entonces procedemos a usar la gramera y en simultáneo la masa ¿cuántos buñuelos de qué tamaño? vamos a mirar el tamaño primero tiene que ser consecuente a la cantidad de bocadillo que yo le vaya a poner a mis buñuelos en este caso esta es la porción exacta estamos hablando de que son de 48 a 50 gramos de masa de buñuelo entonces tenemos nuestro bocadillo sacamos nuestra masa ¿listo? hacemos una bolita y vamos a espicharla con estos dos dedos espichamos por acá un dedo, dos dedos, abrimos presionamos y ponemos bocadillo un bocadillo cerramos por encima cerramos por encima cerramos por encima ¿listo? vamos apretando y vamos haciendo una bola con el buñuelo y el bocadillo lo importante de un buñuelo es que no tenga vetas si tiene vetas o si tiene grietas es más factible de que se rompa o que se nos vaya abriendo ¿correcto? procedemos a dejarlo acá y vamos a revisar los niveles si ustedes se fijan tiene un pigmento más bronceado por un lado que por el otro simplemente le vamos dando vuelta y le echamos aceite por encima para que termine de cocinar sacamos escurrimos y miren que queda perfecto pasamos a un papel absorbente secamos un poquito y lo abrimos en la mitad un buñuelo perfectamente cocido y vamos a probarlo muy rico continuamos el proceso hasta terminar con la masa una vez realizados los buñuelos y rellenos tomamos uno con mucho cuidado le vamos a dar la forma clarito el círculo un poquito y vamos directamente a nuestro aceite lo ponemos y dejamos fritar a temperatura baja y vamos repitiendo el proceso vamos poniendo uno tras otro uno tras otro el va a empezar a flotar con ayuda de una espumadera sacamos nuestro buñuelo lo dejamos escurrir y lo pasamos a nuestro papel absorbente repetimos el proceso con el resto de los buñuelos recuerden si no se giran pueden ayudarles girándolos y ellos terminan su cocción solos si lo ven esta cocido esta dorado solo falta escurrirlo listo una vez que tenemos nuestros buñuelos venimos a nuestro mesón buscamos un plato para presentar nuestros buñuelos y vamos a poner uno dos tres cuatro y el quino listo y nuevamente vamos a probarlo pues si gustan pueden acercarse y les muestro como queda el buñuelo entonces lo troceamos lo abrimos y queda relleno de queso y de bocadilla chicos un placer tenerlo el día de hoy aquí conmigo espero que practiquen la receta y la puedan hacer en sus casos para estas festividades que tengan buen día recuerden mi nombre es Daniel Rodríguez y estoy para servirles sin compensar